Estás escuchando el DOLOP, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema. Ok, tengo que hacer un comentario porque ya varias veces nos han dicho que no estamos perpetuando el error de decirle americano a lo gringo, porque lo gringo es estadounidense y América es todo el continente. Pero pues el lenguaje, así lo usan ellos. Entonces yo me estoy basando en lo que ellos dicen, los americanos, sobre ellos mismos. Y ellos se consideran todo un continente. Entonces, bien dicho. Sí, no estamos de acuerdo, pero es lo que hacen. Llamémosle fallas de origen. Traducción, este, ¿cómo se llama? Perita, hay un término en latín. Significa que lo tradujiste así como es. Ok. Adverbrum, no sé. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandibla. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. Finales de 1940, Texas. Nace Sterling Blake Davis Sr. Él estaba en el circuito de lucha libre. Era un luchador. Conocido como Dizzy Davis o a veces Gardenia Davis. Usaba trajes muy coloridos hechos a mano y regalaba flores en arenas en México y partes de Texas. Era un personaje exageradamente afeminado. Se podría decir que era el primer luchador gay. ¿Está cierto punto? De lucha libre, ¿verdad? De lucha libre. Pero Sterling no creía que ese personaje podría funcionar fuera de México. Así que se lo dio a su amigo Gorgeous George Wagner, un luchador de Houston, que hizo una fortuna con ese personaje en televisión. Después de aproximadamente una década en el ring, Dizzy se retiró. Ya fue todo lo que hizo Sterling ahí de lucha libre. ¿Ya tan corto estuvo el episodio? Sí, ahí se acabó. Ya fue todo. De hecho, este dato de la lucha libre no tiene prácticamente nada que ver con el resto de la historia. Pero es un dato muy chido. Para 1972, Sterling tenía una casa a las orillas del lago Ray Hubbard en Dallas. Tenía 58 años, pero su salud estaba deteriorada. Era divorciado, tenía dos hijos. Uno de ellos, Sterling Blake Jr., apodado Cooter. Había sido arrestado con 770 libras de marihuana en Arizona y estaba en prisión. ¡Gracias, Cooter! Sterling, el papá, tampoco había sido muy recto desde sus días como luchador. Últimamente estaba estafando gente. Claro, ¿qué vida tiene después de ser luchador de lucha libre en los 70s? Ajá, en los 70s. En Texas. En Texas. Pues, aparentemente estafar gente, convenciéndolos de que se dedicaran a la cría de ranas toro. Me reí demasiado. Yo creo que hubiera caído completamente en esta estafa. Suena como un buen negocio. Cuéntame más de este negocio. Papá de Cooter. Según Sterling, él les decía a todos los que invertían que era como una gallina que pone huevos de oro. Un inversionista testificó que Davis falsamente aseguró poseer una granja de ranas de 650 a crecer en Arkansas. Está enorme, güey. O sea, es un chingo de terreno. Es un pinche rafjano. Es un chingo. Y según él, en un año los investigadores de Rice University le compraron 9000 ranas a 16 dólares cada una. ¡A la verga! Es un chingo de dinero, güey. ¿Cómo vender ranas, güey? Pues, para experimentos. Mire, compadre, le vendo una rana, pone perlas. Esas madres cagan perlas, literal. Tengo 80 millones allá en unas arritarias en Arkansas. Esas es el nuevo oro, compadre. Qué convenientemente lejos de mí para no poder comprobarlo. Es que tiene que estar mojado. Aquí en Texas está bien seco todo. Buen punto, buen punto. Ahí te va el pitch, a ver si caías. 3000 dólares. Con 3000 dólares te daba dos albercas portátiles con filtros baratos, algunas ranas, un manual de instrucciones y un alimentador automático que simplemente era un pedazo de metal que vibraba. Lo que tenías que hacer era poner las larvas arriba del metal que vibraba para que como que saltaran y las ranas se las comieran porque no les gustan las presas fáciles así nomás muertas. No, no, las ranas sabemos que es un animal trabajador. Sobre todo la rana toro, güey. Entonces, ¿con eso tú le entras o qué? Sí, güey. Si quiero una alberca llena de ranas toro, güey. Sé que Gaby no me dejaría, pero yo estaría contento con una alberca llena de ranas toro. Obviamente todo era mentira. La mayoría de las personas terminaban. Pero no entiendo, ¿cuál es la mentira? La mentira es que no podías, o sea, sí te vendía las ranas y te vendía todo, pero te las vendía, o sea, yo te vendo 3 mil dólares de tu kit de voy a ser criador de ranas, pero no estaba dándote los cuidados adecuados. Te daban nomás así como una alberca inflable, toda culera. Y al final la gente terminaba. Pero sí te daban las ranas. Sí, pero la gran mayoría de la gente terminaba librando las ranas así nomás porque no podían mantenerlas y nadie se las quería comprar y el güey se quedaba con la lana. Estafó al menos 70 personas. ¡A la verga! 7 por 3, 21. 210 mil dólares. ¡Wuuh! En ranas. De vender ranas. Sterling después testificó que su kit de ranas le funcionó perfectamente a algunas personas. Claro, los que supieron cómo hacer vibrar bien el metalito. Les dio instrucciones. Te aseguro que las demás personas no leyeron las instrucciones. Es que ¿para qué las lees? Y nada más es poner ahí las larvas que vibren y las ranas llegan por ellas. Tienen más, tienes que echarle ese spraycito a las ranas, tienes que cantarles. Entonces, no sé ni qué. Se las comían entonces. Era como pollos. Sigo sin entender para qué. No, o sea, la idea. Él les vendía todo esto con la idea de que ellos iban a criar ranas para venderse a las universidades para que hicieran pruebas con ellas como si fueran ratas de laboratorio. Es como en la prepa que te daban, en las prepas de ringas en las películas que les dan la rana para diseccionar. Exacto. Sí, era ese tipo de negocio y lo que te estaba vendiendo. En febrero de 1974 se le declaró culpable por 10 cargos. El juez dijo, cito, es usted uno de los mejores estafadores que han aparecido frente a mí. Ay, güey. Ese es un honor, ese que te llega eso el juez. Fue condenado a restituir a sus víctimas. Aparte, se le multó con 10 mil dólares y fue sentenciado a cinco años en prisión, seguido de cinco años de libertad condicional. Pero Davis, Sterling Davis, afirmó tener mala salud. Tenía una cicatriz larga en el pecho porque le habían hecho una cirugía a corazón abierto y tenía declaraciones juradas de médicos. Y en el mayo del 74 se le cambió la sentencia y se la dejó solo como libertad condicional. Está bien, estaba vendiendo ranas. Cabe mencionar que no sabemos si la cicatriz era genuina y si no. Probable que no. Era un gran estafador este hombre. Estaba cabrón. Mientras tanto, su hijo Cudder fue puesto en libertad condicional de su prisión en Arizona y luego fue arrestado en México por transportar 175 libras de marihuana. Son 79 kilos. Adentro de ranas, ¿no? Yo creo. Hubiera sido... Si se hubieran coordinado padre e hijo, hubiera sido la mejor historia del mundo. Sí. ¿Qué trae ahí, compa? Traigo unas ranas para vendérselas a las universidades. Traen los ojos muy rojos esas ranas. Pásale. Aparte, es perfecto porque liberas a las ranas y ellas solitas transportan la droga. Entonces... Y lo hacen popó y crecen. No puedes arrestar a una rana por posesión de drogas hasta donde yo sé. No. Las puedes arrestar por asesinato, pero no por posesión de drogas. ¿Es así como no hay ninguna regla que dice que un Golden Retire no puede jugar básquetbol? No, no existe. Ni béisbol. Ni béisbol. Eso fue... Ni hockey, ni todos los deportes que jugó. Unos años después fueron abriendo ese panorama deportivo. Así no hay ley que diga que puedes arrestar a una rana por andar fumando marihuana. La diferencia fue que como ahora fue arrestado en México, pues le fue un poquito mal. Pasó tres semanas desnudo amarrado a una cama mientras los federales lo interrogaban. ¿Qué? Pues es México, güey. Sí, es México. Al final firmó una confesión que ni siquiera podía leer porque no hablaba español. Estuvo en prisión en Saltillo y sobornó al alcaide de la prisión por dos mil dólares para que lo dejara ser un túnel. Apenas... ¡Ah! ¡Pérate! ¿Qué? Sí, le dijo, güey, déjame cavar un túnel. Cuando salga de aquí, te mando dos mil dólares. Ese vato le falta callo mexicano. Es demasiada burocracia. Era, te doy dos mil dólares y me metes adentro de un bote de ropa sucia y me sacas de la cárcel. Sí, exacto. O sea, por dos mil dólares... Persona como gringo. Por dos mil dólares el güey de la prisión le hubiera dicho, va, yo te traigo aquí los chalanes que te tiran paro y te traigo el maestro. Y aparte te regaló un Volkswagen 74. Apenas empezó a excavar cuando el alcaide le avisó a un guardia y lo cacharon. Cudder dijo que había sido incriminado. En eso el alcaide le dijo a otros reclusos que lo atacaran con navajas. ¡Ah, pinche vato culero! Y al final terminó esto con unas cicatrices y... Esas cicatrices chingonas abajo de la quejada. Ajá. Esas que imponen, no como la mía que parezco medio muñeco de ventriloco. Mientras tanto, Sterling necesitaba conseguir un trabajo como parte de su libertad condicional. Convenció al administrador de una universidad no acreditada en Dallas de que tenía títulos... De invertirle en palomas mensajeras bien chingonas que saben código binario aparte, güey. Hubiera estado... Creo que hubiera estado un poquito mejor. Pero le dijo que tenía títulos válidos en psicología y que tenía experiencia trabajando en psicología. Porque obviamente no tenía ni madre. Claro. Pronto estaba enseñando clases vespertinas sobre técnicas de meditación que supuestamente había inventado los indios andinos. Y los llamaba relajación trascendental. Bueno, güey. No está haciendo nada diferente. A miles de coaches y life coaches. Y ahorita... Ahorita... Ya no es un crimen. Yo conozco... Tengo mínimo unas 15, 20 personas en mis amigos de Facebook que les podría vender una clase de relajación trascendental. Yo tengo como 15, 20 amigos que dan clases de meditación trascendental, güey. Creo que tenemos que cambiar de... Sí, hay que presentarlos. Sí, hay que presentarlos. En enero de 1975 aplicó para una licencia estatal para ejercer psicología clínica. Pero descubrió que requería dos años de experiencia bajo supervisión de un psicólogo con licencia. Entonces consiguió un psicólogo que lo apadrinara y abrió su oficina en Northwest Highway en Dallas. Y este... Dato extra, su oficina tenía una silla de masaje vibradora. Claro, porque psicólogo tejano, supongo. Y mientras estaba haciendo todo esto, Sterling estaba intentando sacar a su hijo de la cárcel. Intentó a través de las embajadas, pero no pudo. No llegaron a nada. Y luego descubrió que si nadie sale lastimado y no hay daños a la propiedad, no existe una ley en contra de las fugas carcelarias en México. ¡Oh, shit! Sí, es cierto. Es tu derecho. Si te puedes escapar. Como prisionero escaparte. Si te escapas y no lastimas a nadie, ya no hay pedo. Ajá. O sea, en Estados Unidos si te escapas... Lo que van a hacer es que te van a imputar otros cargos. Van a encontrar otra manera de imputarte cargos relacionados a lo que pueda haber. Por ejemplo, si dañas la reja, te van a imputar por daños a la propiedad. Ajá, pero el escaparte si no te da... Pero el escaparte no es un crimen. Como en Estados Unidos, que el escaparte te van a dar años extras por escaparte. Exacto. Así que empezó a conseguir dinero. Mientras tanto, el abogado de Cudder logró que lo transfirieran más cerca a la frontera al penal de Piedras Negras en Coahuila. Ok. Al otro lado de Eagle Pass, en Texas. Ajá, sí que ubicó ese penal. Pero en lugar de ir a la prisión principal, al cerezo estatal, lo pusieron en la cárcel municipal, que apenas tenía cinco celdas para hombres, una para mujeres y una para borrachos. Las celdas eran de ocho por nueve pies, que son 2.4 metros por 2.7 metros. En cada celda había cuatro camas, no había ventanas y metían hasta doce huellas ahí por cada celda. Sí, sí, como en todos los municipios. Las luces siempre estaban apagadas. No nos ha estado en la celda de Piedras Negras. En lo mismo aquí en el Lenguares. Sí, yo estuve en la de borrachos doce horas una vez también. Fue culpa de Gabriela. Nada más me acuerdo que, o sea, digo, fue un error de mi parte haber manejado en estado de ebriedad. Obviamente. Y ya iba llegando a mi casa. O sea, no estaba, digo, no es justificación, estaba cerca de mi casa. De todos modos, puse mi vida en peligro y pude haber afectado a alguien más. Claro. Pero me agarraron porque me quedé dormido a una cuadra de mi casa, güey, en el alto. ¿Tú no estabas tan bien, Eduardo? Sí, o sea, me lo busqué. Me busqué a las doce horas ahí. Sí, sí, sí. Y pregúntame si alguna vez he vuelto a manejar ebriedad en mi vida. Obviamente, ¿no? Claro que no. No, exactamente. Y le echo la culpa a Gabriela porque ella me invitó, pero ella no me dijo, tómate este vino, luego tómate este ron y luego tómate este whisky. No, ella no me dijo nada más que tú caerle aquí a escuchar música y pistear. Es culpa de Gabriela. Es culpa de Gabriela. En fin, después de dos años que estuvo Cudder ahí, estuvo casi dos años, perdió 25 libras, 11 kilos, de que estaba... Con pura agua con canela, güey. Es que es lo que te han de comer en la cárcel de México. Sí, y aparte el güey tenía... O sea, son condiciones insalubres. Tenía un chingo de ronchas en la piel. Tenía un absceso en un diente. Su papá lo visitaba y Cudder le decía que él pensaba que no iba a sobrevivir su sentencia. Y dijo, güey, me voy a morir. Estaba de la chingada aquí. Mínimo en la prisión estadounidense tienen servicio médico básico. Sí, sí, sí. Así que, de vuelta en Dallas, Sterling empezó a tentar las aguas de lo clandestino. Empezó a acudir a bares de mala muerte, a drive-ins, a restaurantes abiertos toda la noche. Lugares donde pasan cosas clandestinas. Yes, 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 yes. Donde pasan las aventuras. Exacto. Donde empiezan... Es donde se vive la vida. Ajá. Sterling entrevistó a muchos hombres sin experiencia, no tenía mucho presupuesto y cualquiera que lo intentara fácilmente podría terminar en la cárcel o muerto. Lo que quería él era que alguien fuera a sacar a su hijo de la prisión en Piedras Negras. Oh, shit. Le dio una delante a una pandilla que lo usó para comprar armas. Un El Camino. ¡Claro, güey! Porque tejas y pinte y chicanos. Porque si vas a sacar a alguien de la cárcel, usas un El Camino. Dime otro automóvil que se puede usar para sacar a alguien de la cárcel. Pero lo usaron para tirar pariestas, sacaron el dinero, entonces no lo usaron para sacar a la gente de la cárcel. Luego después contrató a otro equipo que fueron a ver cómo estaban las instalaciones de la cárcel y cuando vieron la seguridad y todo, dijeron, no le entramos. Todo esto mientras juntaba ese dinero, enseñaron a la gente cómo encontrar su séptimo chakra. Ajá, cómo abrir su tercer ojo. Ajá, y abrir su culo al sol resplandeciente. Ajá, que no hagan eso porque luego se te quema como le pasó a Thanos. Sí, la próstata. Don Fielding es un hombre que se unió a los marines después de abandonar sus estudios de preparatoria y sirvió en Vietnam. Cito, nos habían estado diciendo todo el tiempo que esto era como una acción policial. La primera noche que estuve en Da Nang nos bombardearon muchísimo. Pensé, nunca he visto un policía pasar por esta mierda. 19 días antes de regresar a América, o sea, Estados Unidos, para los que dicen lo que dije en el intro, estaba en la torre de control en un búnker viendo hacia los baños, pensando en las exorbitantes ganas que tenía de ir a bombardear ese excusado cuando fue golpeado por un misil. Los fragmentos golpearon su hombro derecho y casi le cortan la pierna derecha. Quedó fuera de los marines en el 70, pero no le dieron su pensión por discapacidad. ¿What? ¿Por qué no? Burocracia, hubo ahí algo que no pasó bien, no le dieron su pensión. Entonces Don comenzó a beber mucho y le gustaba juntarse con otros veteranos de Vietnam en un bar de Dallas llamado The Town Pump. Conducía una camioneta y hacía trabajo extra como recolector, entre comillas, o sea, cobrador, para un grupo delictivo que se dedicaba a, comillas, servicio de limpieza de clubes nocturnos. Ok. O sea, eran de estos güeyes, de estos prestamistas que tenían su business legítimo, entre comillas, pero este güey trabajaba para ellos, iba y madreaba gente para cobrarles. Ajá, iba a romper rodillas cuando debes dinero y ese tipo de cosas. Entonces Don había aprendido a ser un hombre violento en la guerra y nada en el mundo civil se comparaba con ese nivel de emoción. El 3 de marzo de 1975 se enojó tanto con un tipo en la carretera que le disparó desde su camioneta. Por algún motivo, el recibidor de los Dallas Cowboys en ese entonces, Golden Richards, fue testigo y vio todo, pero se rehusó a ir a la corte a declarar. Claro, porque es Texas. Es legal disparar. Es tu derecho dispararle a alguien en Texas y te lo hiciste enojar en tu vehículo. Sí, exactamente. De vehículo a vehículo no es crimen. Don salió libre. Siempre y cuando las dos personas sean blancas. Sí, si son blancos no hay pedo. Don salió libre, pero luego lo despidieron de su trabajo dos días antes de Navidad. Se divorció de su esposa, con la que tenía dos hijos. Y luego escuchó que alguien estaba buscando contratar hombres para orquestar una fuga de una prisión. Espérate, espérate, espérate. ¿Lo corrieron de su trabajo de madrear gente porque le disparó a alguien? No sé. No sé si lo corrieron. Es que para este punto no sé si siguen este trabajo. Lo corrieron de un trabajo porque fue citado a corte y salió libre porque nadie declaró en su contra. Don fue a la oficina de Sterling el 16 de febrero. Cuando llegó a la oficina, vio que Sterling tenía un diploma de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México en su pared. ¿Qué? Pero Sterling no hablaba español. Claro, güey. Es que... Es la UNAM. Respeto total. Dato curioso, el título estaba en inglés. Estaba en inglés el título de la UNAM en Doctorado en Psicología, en el cual aprendió a que los indios andinos hacen... Y tenía el símbolo de los pumas, ¿no? Supongo. Con un balón de fútbol a un lado. Don le preguntó a Sterling cómo decir frases como manos arriba y otras frases parecidas, pero Sterling se iba cambiando de tema. ¡No se muevan, culeros! Es lo que tienes que aprender. ¿Y cómo hacer con la navaja en el piso? Órale, culero, no te muevas. Lo primero que le tuvo que enseñar era cómo quitarse la playera antes de agarrarse putazos. Ah, sí, claro. Don se dio cuenta que Sterling era un estafador y él no los respetaba, pero dijo dinero es dinero. Y la neta aún que andaba buscando algo de acción después de Vietnam. Le dijo a Sterling que él iría a liberar a Cudder por 5 mil dólares más gastos, los cuales deberían serle reembolsados después de terminar el trabajo. Poco tiempo después, Don estaba recorriendo Eagle Pass, Texas, que estaba cruzando piedras negras. Y la cárcel estaba a tres cuadras de Las Garitas, el puente internacional. No, es ahí luego, luego. Don fue y visitó a Cudder en la cárcel. Y cuando se dio cuenta de qué tan retirada estaba la cárcel de la calle, porque está la calle y luego tiene como un camino que llevaba a la cárcel municipal, supo que necesitaría la ayuda de otro hombre. Aquí es donde entra la historia Mike Hill, de 32 años, hijo de padres alcohólicos, que dejó la escuela a los 13 años y vivía en una estación de bomberos abandonada. ¡Güey! O sea, esto es Ocean's 4 o no sé cuántos van a ser. Pero qué joya de... Tienes el experto del Vietnam. El ex de Vietnam, el estafador. El vato que vivía en una estación de bomberos, o sea, viviendo la vida de casa fantasma. ¡Wow! Tenía un tubo, güey. Ese vato para ir a desayunar, bajaba por un tubo. ¿Sabes cuánto tiempo soñé eso de niño? Tener un tubo para bajar de un piso a otro. Yo creo que eres de las pocas personas que cuando van a un table se emocionan más por el tubo que por lo que bailan el tubo. Definitivamente. Dicen tubo y yo pienso en Ghostbusters y tener mi tubo para bajarme a desayunar en tubo. En su juventud robó una bicicleta para buscar trabajo de repartidor y pasó mucho tiempo en el reclusorio juvenil. En 1965 se le condenó por robo, pero se le dio libertad condicional. Y durante los próximos 10 años fue arrestado en repetidas ocasiones, pero nunca recibió condena. Pero empezó a comprar carros al mayoreo y venderlos en anuncios clasificados. Y luego después comenzó un servicio de remolques y grúas. Y en 1972 descubrió la marihuana. Fumaba un chingo de marihuana. Ningún problema con eso. Este vato es un emprendedor, es un misfit, pero siempre trabajando. Muy bien. ¿Quién es el siguiente? Sí, es que lo que se me hizo interesante de este güey fue el hecho de que robó una bicicleta, pero para trabajar, ¿no? Sí, claro, es de necesidad. Y luego igual mota, pues es así. Y luego se empezó a aprovechar de la ordenanza de remolque de Dallas. O sea, en Dallas era de que podías un carro que estuviera estacionado en propiedad privada. Este, ibas y lo quitabas. O sea, lo llevabas a la lotería. Ah, lo te tienen que pagar a ti. Y te tienen que pagar a ti, exacto. Junto a una flota de remolqueros independientes que retiraban carros de propiedades privadas. Y los llevaban a un lote que Mike rentaba. Ah, ¿sabes que hay un canal de YouTube? ¿No más de eso? No. No me acuerdo cómo se llama, pero es un canal de YouTube. Hay un lugar donde dice que no vayan, que no se estacionen, pero está cerca de antros. Entonces la gente se estaciona acá al rato. Hicieron un canal con sus cámaras y tú puedes ver cómo llegan las grúas y se llevan los carros de la gente. Y luego ves la reacción de la gente que viene peda del antro o todo. Y es glorioso. Glorioso. Era un buen negocio. O sea, los remolqueros ganaban 25 dólares. Al dueño le costaba 43 dólares sacar el carro. Y todo esto era legal. O sea, yo te cobro a ti, Mike, 25 dólares por ir por ese carro. A ti te van a pagar 43. Ya todavía sacas tu ganancia, pagas la renta del lote de carros y todo eso. Pero luego uno de los remolqueros intentó remolcar el auto de dos policías que estaban encubiertos en una investigación de narcóticos. Los policías le dijeron que se fuera. El remolquero se las hizo de pedo. Le llamó a Mike y Mike fue arrestado por estar interfiriendo con la investigación. ¡Upsi! Cuando lo arrestaron, en su camioneta había una Derringer cargada. Había una pistola, una daga, una escopeta y dos bats de béisbol. ¡Ey! Es Texas, güey. Eso es normal. De hecho, creo que el pedo es que tenía un bat de más. Sí, sí, sí. Para Texas, dos bats ya es demasiado. Y claro, son gajes del oficio. Te vas a topar con gente iracunda que le estás quitando su carro. Tienes que poderte defender. Sigo amando a esta persona, güey. Otro remolquero se llevó el auto del alcalde. Harrison. Que justo después de eso propuso una nueva ordenanza de remolque. Y valió madre el negocio. Ah, verdad. Hasta que esta gente estaba peleando al poder, güey. Ya cuando le cayó pedo al alcalde, el alcalde cambió la ley y valió madre el negocio de Mike. Entonces Mike se tuvo que ir a vivir a su camioneta. Que era una Chevy pintada de color plata reflejante. Fuck. Se dice que Mike era un hombre guapo, aunque estaba un poco de miedo. Su nariz era larga de tantas veces que se la habían roto. Pero el güey era agradable y popular con las mujeres. Era divorciado también. Tenía dos hijos y era un clásico tough boy, así chico duro de Texas. Me encanta, güey. Los mis fetos. Así le estoy poniendo ahorita. Los mis fetos. Los mis fetos al grupo que vamos a hacer. Ya me metí con ellos. Yo estoy totalmente in para ir a hacer que escapara alguien de la cárcel. Un amigo un día le preguntó si estaba interesado en ir a hacer un trabajo a México. Y le platicó la idea. Y Mike, que es fanático de las películas de westerns y de ese tipo, dijo esta idea parece que se quedó en una película. Necesitaba dinero, así que se vio con Don en un Dennis. Es lo más gringo del mundo. Sí, güey. Para planear un heist. Entonces, Don, nos podemos ver en donde hay café ilimitado. Sí, por favor. Te voy a pedir los hot cakes. Disculpe, dos hot cakes. Y entonces vamos a agarrar a los guardias. Necesitamos dinamita. Sí, con fresas. Sí, también. Por favor. Y tres waffles. Docino extra, por favor. Sí, mis huevos van a ser bien cocidos, volteados, por favor. Entonces, ya que tengamos la dinamita, no la van a pelar. Qué buena plática. Sí, qué mejor lugar. Necesitas un buen desayuno para tener estas cosas. Necesitas proteína para que el cerebro funcione así. En este punto, Don ya estaba desesperado porque no consiguió un compañero, porque nadie estaba interesado en ir a arriesgar su vida en México por dos mil quinientos dólares. ¡Qué estúpida, güey! No se trata de arriesgar tu vida, se trata de un western, exactamente. Estás viviendo así la fantasía. No hace falta que iban a saltar un tren para escaparlo. Don lo que hacía era que estaba dibujando los planes de la fuga en las servilletas, güey. Yo creí que con los crayolas. Con los crayolas. Ese que estaba para los niños, el mantelito de papel. Y Don se la pasaba diciéndole a Mike, mira, güey, no es contra la ley, mientras no lo estimes a nadie. Le dijo a Mike que no era contra la ley en México sacar a alguien de la cárcel, si no había daños, etcétera, etcétera. Y cuando terminó, Mike le dijo a Don, ¿y qué hay de malo si lo hacemos esta noche? Acordaron irse al día siguiente. Don consiguió una escopeta recortada y Mike se llevó su rifle de bombeo calibre 12. ¿Por qué Texas? De estos madres las compras en un Walmart. Sí, exactamente, a 25 o 60 dólares. Y mientras conducían hacia el sur, rumbo a Eagle Pass, Texas, se hartaron uno del otro. Mike constantemente necesitaba parar para comprar café. Don quería seguir hablando sobre los planes de la fuga. Mike quería hablar sobre acostarse con alguien en México. Güey, ese es el body cup, güey. Obviamente se tienen que caer mal, pero luego uno va a salvar la vida del otro y van a ser mejores amigos para siempre, güey. Vamos a descubrir que la vida no es como las películas, por una razón. Cuando Mike le preguntó a Don que cuánto dinero traían, Don le dijo que nada más traían 100 dólares. Y dijo, güey, pues no es como que un gran plan, ¿no? O sea, como que falta poco dinero. Y Mike dijo, güey, yo creí que nada más íbamos a ver cómo estaba el pedo y luego ya vamos a regresar y planearlo bien. Pero no, Don ya lo quería hacer. Al día siguiente, cuando... Claro, güey, porque en caliente ni se siente, güey. Al día siguiente, el primero de marzo, cuando Mike vio la cárcel, tuvo un mal presentimiento. Estaba bien resguardada, estaba alejada de la calle principal. Entonces, cuando regresaron al hotel de Eagle Pass a discutir los planes, Don dijo que deberían usar explosivos o fuego para distraer a los policías. ¡Yes! Pero cada vez que se ponía... Un pacuado, una cascarita, güey. Armas una cascarita allá afuera. Yo creo que hubiera sido más pelado. O sea, llegas y aventas un balón así a 20 metros. Y empiezan a jugar. Tenemos que, como mexicanos, güey, es un balón y se tiene que armar la cascarita. Les faltó ahí el Mexa. Que les dijera cómo. Así el Cholomexa, que les dijera estas partes. Pero pues cada vez que Don empezaba a hablar de los planes y se ponía serio, Mike se armaba un gallo y se lo fumaba. Y esto hacía encabronar a Don. ¿Qué entendiste? Sí, ese es... Se pondría a pensar así de... O sea, yo estaba... Don estaba en Vietnam y había acá una bola de hippies. O sea, yo estaba en Vietnam y no pude cagar a gusto porque me cayó un misil. Mientras una bola de hippies que fumaban mota estaban protestando y ellos no estaban en peligro. Eso le recordaba a Mike, güey. Ese es ese pinche hippie inútil. Yo estoy haciendo todo el trabajo. Claro, güey. Eres tú tratando de empezar una compañía de IT que le va a ganar a Google. Y tu compañero es Borre, güey. Exacto, sí. Que tú le estás diciendo, necesitamos primero pedir un préstamo. No, no, no. Ya te armé una computadora, güey. Lo único que necesitamos... Lo conectamos directo al internet y le ponemos Google. Y ya con eso va a jalar. Obviamente vas a estar irritado. Sí, el día siguiente Don y Mike fueron a observar la cárcel desde un puesto de tamales. Porque estamos a perder la oportunidad de comer tamales, güey. Ya estás ahí. Y este... Era una calle de un solo sentido. Estaba muy angosta. Y los policías se han guardado enfrente. Entonces Mike hizo que Don lo pusiera al teléfono con Sterling. Quería hablar con él. Y quería pedirle dinero. Pero Mike dice que Sterling estaba como muy reacio a no pagarle a nadie hasta que fuera después. O sea, hasta que ya hicieron el jale. Don quería hacer la redada en ese momento porque no tenían mucho dinero para seguir al motel. Mike estuvo de acuerdo. A la medianoche se dirigieron a cruzar la frontera hacia México. Mientras conducían por la calle, una patrulla de piedras negras los detuvo. No. Don le dijo a Mike, vamos a tener que matarlos. Mike le dijo a Don, déjame averiguar qué quieren. Mike le preguntó al policía. Esto lo voy a decir en inglés porque está bien verga la frase. Which way to Boys Town? Lo que se traduce a, disculpe, buen hombre. ¿Dónde queda ubicado un establecimiento digno de caballeros? La traducción para la televisión abierta. El policía dijo que los siguieran y los llevó a un burdel. ¡Ah, no va a ver! Porque en México, güey, obviamente el Mexa es, ah, mira, es un turista, güey. Viene a dejar aquí su lana. Pues lo llevamos acá. La quiere pasar chingón. Vamos a llevarlo al antro, obviamente, güey. Entonces, mientras conducían, mantuvieron suficiente distancia detrás del policía. Y cuando vieron la oportunidad, aventaron las armas atrás de un arbusto. Llegaron al burdel. Mike nada más tenía 20 dólares, pero con eso le bastó para la copa de la dama. Porque, pues, güey, es frontera. Sí, sí, sí. Y ya estás ahí, pues, una vez. Hay que, tienes que, que, no sé, dedicarte, güey. Ya dijiste que vas allá, no puedes de repente salirte. Los policías se van a dar cuenta que los estabas transeando, güey. Por la mañana, Mike dijo que quería visitar a Cudder para ver la cárcel. Ya adentro, Mike estaba horrorizado. Dice que el olor era terrible. Ya después, este, describió la, la expresión de los rostros en los prisioneros como, cito, ¿alguna vez has visto un perro ahogándose? Esa cara de desesperación que tienen. Eh, lo, ya volvieron después hasta el hotel. Mike dijo que necesitaban a un tercer tipo para que hiciera guardia con un walkie-talkie. ¡Qué de huevo! Don quería hacerlo ya y se lo estaban gritando uno con el otro. Pero al final, este, subieron al auto. Quisitas el lúcar. Cruzaron otra vez a, a México para buscar las armas. Mike estaba nervioso, estaba hablando muy rápido. Y habían estado rondando la cárcel como tres días. Él decía, güey, es que, le entró la paranoia, güey. El güey, los policías de seguridad saben que estamos tomando algo. Ya no tenemos dinero para regresar a Dallas. Digo que les faltaba el Mexic. Le dijera, ¡Nah, compa! Pinches chotas de cuentas y han dado, güey. De hecho, están comiendo gorditas. ¡No, hombre! Tranquilo, güey. Es más, si se dan cuenta, les aventamos el balón de fútbol sóccer, güey. Se les vuelve a olvidar. Mike dijo, cito, no quiero hacerlo esta noche. Mi karma no está bien. Don, obviamente estaba encabronado porque, güey, qué pinche karma, no mames. Pero Mike tenía un punto cuando dijo que no tenían dinero para gasolina. Y Don, por la guerra, sabía que todos tenían que estar concentrados y sentirse confiados porque si no le va a valer madre. Y comentarios como el mi karma no está bien pueden causar errores a la larga que pueden terminar contigo muerto. Entonces dijo que, bueno, ni pedo. Don le pidió a un amigo que le transfería 50 dólares. Compraron gasolina. Regresaron a Dallas. Ya de regreso en Dallas, Mike conoció a Sterling. Y con respecto a dinero, Sterling les mostró una copia de un cheque por 5 mil dólares. ¿Una copia? Una copia de un cheque. Y se rehusó a darles un adelanto. Pero Mike seguía. Dijo, no, ok. Está bien. Sigo adentro. No pasa nada. Para el tercer hombre, Mike se acercó a Billy Blackwell. Billy era un chico de 18 años que había trabajado con él en el lote. No sabía leer ni escribir y ahora se dedicaba a podar césped. Este Mike era el héroe de Billy. Así que Billy le era leal a Mike. Tenía cabello largo, café hasta los hombros. Y Mike le dijo a Billy que iba a ir a recuperar una troca y que Billy accedió a hacerlo por 500 dólares. O sea, Billy creyó todavía que era un pedo como de vamos a ir a remolcar una camioneta. Pero está en México. Entonces te voy a dar 500 dólares. Mientras tanto se suponía que Don estaba recaudando dinero, pero no podía conseguir nada. Y aunque Mike estaba retrasando los planes, él aún quería hacerlo. Pero él sentía la obligación de sacar a todos prisioneros del infierno. O sea, porque él decía están todos de la verga. O sea, no nada más hay que sacar a Cudder, hay que sacar a todos. ¡Oh! El plot ticking, güey. Se empieza a espesar. Es que Mike sigue siendo un güey noble. O sea, está haciendo algo ilegal, pero sigue siendo noble. Así como se robó una bicicleta para trabajar. Ahora dice, güey, no. O sea, voy a... Me contrataste para sacar a un güey de la cárcel, pero yo quiero sacarlos a todos. Vamos a sacar a todos. Y vamos a matar al depredador que anda por ahí. Yo lo escuché. En realidad el depredador era nada más su estómago después de los tamales, pero no se dio cuenta. Mike se acercó con un tipo que prestaba dinero a negocios. Este güey era un tipo legítimo. No era como el servicio de limpieza para el que trabajaba Don. Y Mike le dijo, güey, voy a ir a recoger un tractor a México. El tractor vale 10 mil dólares. El güey no le creyó mucho, pero a todos modos le prestó mil dólares. Y tomó la camioneta plateada de Mike como garantía, como colateral. Y Don se enteró, porque siguen teniendo comunicación con Cooter, que estaba en la cárcel. Se enteró de que otro americano que estaba ahí también en la cárcel pagaría 5 mil dólares y también lo liberaban a él. ¡Wow, wow, wow! ¡Ok! Entonces ya se ha duplicado el dinero. Y esto es el A-Team, güey. Sí, ya se está haciendo un desmadre, güey. Don quería sacar a los dos, pero Mike dijo que deberían sacarlos a todos y pedirles 5 mil dólares a todos. Claro, claro que sí. Lo cual ya serían como 50 mil dólares. Y Mike cada vez estaba más metido en el plan. Consiguió walkie-talkies, consiguió guantes. Te saco de la cárcel punto com, güey. Ahorita hubieran hecho un app. Como un Uber que te saca de la cárcel. Consiguió walkie-talkies, consiguió guantes y unos pasamontañas azules con detalles rojos, así bien America, pensando que los policías se iban a asustar cuando los vieran. Sí, sí, claro. El miércoles 10 de marzo se puso en marcha el plan. Mike se fumó un gallo en lo que esperaba Donnie y Billy. Cuando llegó el carro, había un tipo con el cabello súper corto, color arena. Después se dio cuenta que era Billy con peluca. Mike nunca le dijo a Billy qué iban a hacer. Billy en realidad creía que iban a ir por una camioneta. ¿Y por qué se puso la peluca? No sé, güey. Amo a Billy. ¿Has visto alguna vez? ¿Has visto las series? Hubo varias series en... No me acuerdo de qué era. Pero en realidad, desde unos güeyes que se dedicaban a remolcar carros de la gente que no pagaba sus préstamos. Y van y se los quitaban. ¿Y por qué, no? Sí, ajá. Hay un chingo de series así. Y luego sí, de repente, hacen tácticas raras que no entiendo por qué. O sea, como que para que no los reconozcan. O porque luego los madrean. Ya mientras conducían rumbo a Eagle Pass, Mike le dijo a Billy la verdad. Dijo, Billy, todo esto se reduce a que vamos a la guerra. Billy, que no era muy brillante, se tomó esto literal y en realidad pensaba que iban a la guerra. Contra México, ahora vamos a recuperar. Vamos a recuperar más territorio que no era nuestro para empezar. Billy le dijo, Mike, ¿no crees que necesito un arma? Y Billy después declararía que Mike le dijo que la redada era por una orden de parte del gobierno de Estados Unidos. Oh, man, ya metió así de que todo esto es un plan de la CIA, güey. Pero Mike... Qué bueno que iba a su peluca, güey. Mike a su vez creía eso porque Don le había dicho que estaban trabajando para el Departamento del Estado y que la redada había sido aprobada por el gobierno de Estados Unidos. Sí, claro, porque el gobierno de Estados Unidos contrata a un vato que vivía en una estación de bomberos, güey. A Mike y a este otro pendejo. Es lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Sí, porque así no sospecharía a nadie de ellos, güey. Buen plan, buen punto. Sí, cierto. Don compró una botella de whisky para el camino. Mike y Billy iban fumando mota. La tensión iba aumentando hasta que Don les dijo, ¿por qué no dejan de fumar? Y Mike le respondió, pues, ¿tú qué, güey? Estás tomando. Claro, güey, claro. Son diferentes drogas. Cada quien, cada quien su vicio. Ajá. En Eagle Pass hicieron que Billy cruzara el puente a las 2 AM con los walkie-talkies. Y mientras ellos esperaban, dos policías se les acercaron y les preguntaron qué hacían. Mike dijo, which way to Boys Town? Otra vez. Los policías le dijeron, ¿cómo llegar? Ay, güey. ¿Estás así, güey? Mike es bien vergas. Mike es todo el pedo, güey. Y hubo un momento en el que... Oigan, tuve que decir otra vez lo de which way to Boys Town. Me voy a echar un privado. Cinco minutos nada más. Cinco minutos. Seguí el plan. Capifuera. De hecho, hubo un momento en el que ya perdieron contacto con Billy. Este, Mike pensó que seguramente lo agarraron. Hay que cruzar, güey. Y finalmente cuando se acercaron a la cárcel, escucharon a Billy en el walkie decir que 6 de los policías habían ido. 6 de los policías se fueron. Genial. Gracias. Gracias. Yo estoy adentro de este heist. Lolo, llévame. Me tienes adentro de esto. Mientras manejaban rumbo a la cárcel, Don se perdió. Porque era de noche. Era un laberinto de calles de un solo sentido. No había señalamientos. Los pocos que había no los podían leer porque no hablan español. Porque México. Es todo el centro de cualquier lugar de México. Sí. De repente, un carro lleno de adolescentes mexicanos se les acercó. Mike empezó a gritar. Which way to Boys Town. No, güey. Empezó a gritar. Pinoch. Pinoch. Que no se sabe si quiso decir Panocha. Porque busqué, güey. Busqué este pedo. Y según Urban Dictionary, Pinoch es la entrepierna de la mujer. Que lo han dado sacado de... Es la forma gringa de decir Panocha, güey. Pinoch. Y no se sabe cómo, pero de alguna manera los adolescentes lograron guiarlos en el camino indicado. Y llegaron a la casa. No se sabe cómo una bola de adolescentes sabe dónde estaba el Pinoch. No, pero ni siquiera llegaron al burdel. Llegaron a la estación, güey. Don le dijo a Mike, si tienes dudas o tu karma no anda bien, dime. Pero cuando volteó, Mike ya traía puesto el pasamontañas. ¡Oh, me acabé, güey! Te dije, güey. Están... Es un grupo disparejo, pero poco a poco se fueron entendiendo, güey. Ya están en el punto en donde cada uno tiene sus fuerzas. Cruzaron la calle y el estacionamiento con las máscaras puestas y con sus armas en mano. Se acercaron a la puerta de la cárcel y Don la abrió de un golpe. Don había estudiado frases en español justo para la ocasión. Gritó, ¡Palmo a Center! Que se traduce a nada. ¿Qué chingadas? Es Palmo a Center. ¡Palmo a Center! ¡Palmas al centro! No sé, güey. No sé. Ajá. O sea, como que quiso decir palmas al centro o algo así. Que no tiene sentido. Al menos que se está inventando un nuevo baile de la Macarena. En realidad quería gritar manos arriba, pero pues no. El güey que tuvo doctorado de psicología en la Ciudad de México no supo cómo decirle. Y no había tres guardias como habían creído en un principio. Había cinco guardias y cinco policías que por un instante se quedaron congelados viendo a los hombres enmascarados. Luego se dispersaron en varias direcciones. Don gritó, ¡Freeze! Golpeó a uno con la escopeta mientras Mike se brincaba el mostrador. Dos de ellos sacaron sus armas, pero Don les apuntó con la escopeta y las tiraron. Las soltaron. Mike estuvo a punto de dispararle a un policía que estaba por agarrar una M1. Y lo amenazó, no la agarró y el güey la agarró. O sea, Mike agarró la M1. Hasta ahorita todo bien. Y ya, o sea, güey, en chinga ya se habían apoderado de la cárcel. Ya estaban. Güey, ya. Estaban adentro. Transformé esa cárcel en un table. Vamos a poner un tubo ahí. Pero porque yo vivía en una estación de bomberos y quiero bajar por mi desayuno en el tubo. Claro, esto no es sexual. Nada sexual. Don corrió hacia las celdas, cortó la cadena con sus pinzas. Había un guardia y un reo afuera de las celdas. Don se movió hacia la celda de Cooter y usó las pinzas, pero se quebraron. O sea, entró a la... Sí, sí, me acuerdo de captar que hay cadenas con pinzas. Exacto, güey. Que son rejas con una llave bien chingona. Sí, los pasadores estaban madreados y tenían que cerrar las celdas con cadenas. Todo estaba para la chingada, güey. Seguro para bici, güey. Sí, sí. Y cuando se quebraron las pinzas, un reo le dijo, agarra las llaves. Y Don preguntó, ¿cómo se dice llaves en español? Todos le empezaron a decir llave, llave. Don no entendía. Dice, ¿yobie? 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 ¿Yabie? ¿Yabie, güey? ¿Yabie? Goddamn, Mexicans. Prisionero mexicano. Se hartó, o sea, de que no entendía. Le pegó al guardia con la cadena. Y le dijo que agarra las del... Le señaló las llaves del que tenía el guardia. Agarró Don las llaves y abrieron las celdas. Metieron a los guardias a una de las celdas. Mike le dio a la M1 a Cooter. Y el único reo que no se quería salir era un francés. O sea, fue el único güey que se quedó. El güey tenía un trapo blanco rindiéndose. Yo no sé qué está pasando. Pero me rindo. No, no, no. No violencia. No la violencia. ¿Se pasa? Perdón por el estereotipo, franceses. Pero también, mamén. O sea, llegan a liberarte y dicen, no, aquí me quedo. ¿Puedes traer un croissant? Baguette. Con canela. El preso que había golpeado al policía con la cadena le pidió un arma a Mike. Mike vio que el güey tenía sangre en la cabeza, probablemente salpicada del güey que había madreado. Le dio una pistola que le había quitado a los policías. Ese preso fue, abrió una puerta de una patada. Detrás de la puerta estaban dos federales escondidos. Oh. Y los empezó a golpear con la pistola. Con la culata. Con la culata en la cara. Aparentemente estos dos federales habían estado interrogando a la esposa de este preso. Entonces el güey quería venganza, güey. Oh, shit. Lo respeto. Los federales son... Yeah. Entonces cuando Mike vio esto, le preguntó a Cudor qué pedo con ese güey. Cudor le dijo... He's all right. Él está bien. Está chido, güey. Es chido. Los federales. Balas personas. Sí, güey. También ponte a pensar. Él estuvo amarrado en una cama por tres semanas porque los federales lo estaban interrogando. Dejó así, que los madre, güey. No hay pedo. Sí, exactamente. Entonces sabemos que pasan cosas culeras en esos lugares. Billy les habló por radio. Les dijo, Mike, vienen dos por la puerta de enfrente. Mike se agachó y esperó, pero nadie entró por la puerta. Finalmente Billy dijo, no sé dónde están, güey. Se fueron. O sea, como que iban llegando y se fueron. No podían poner el pasador en la celda los policías porque no servía, porque estaba amarrado con una pinche cadena. Entonces ahí los dejaron con la cadena y todos se vieron en la puerta. Estaba Mike, Cudor, Don y el otro americano que estaba pagando para que lo sacaran también. Don les dijo a los demás prisioneros que le entendieron los otros gringos que salieran, dieran vuelta a la derecha y luego otra vez a la derecha. Cuando lleguen al agua sabrán que están en el río. No, crúcense. Eso fue lo que les dijo. Vayamos, vayamos, Durech. Punani. Puntani. Panoche. Palmo, a centro, allá. Allá. Tamale. Panoche. Tamale, rate. Tamale, oler, Panoche. La water, río. Vamanos. Cinco hombres saltaron a la fort de Don. O sea, era Mike, Cudor, Billy, Don y el otro gringo. Todo esto, o sea, desde que cruzaron a México, Don y Mike, hasta que iban saliendo de la cárcel, pasaron ocho minutos, güey. ¿Ocho minutos? Fue en chinga todo. Puf. Puf. Gone in 30 seconds, como en la película. Es un buen heist. Iban llegando a la garita mexicana y iban a cruzar. Justo cuando iban llegando a la garita, la metanfetamina que se tomó Mike le empezó a pegar. God damn it, Mike. O sea, se la tomó pensando que iba a durar más tiempo ahí. Claro, güey. En ocho minutos le pegó la tacha ya tarde, güey. Le tronó la tacha en la frontera. Le dio una peseta que estaba cobrando en la garita, que era una cuota de 12 centavos. En lo que iban cruzando ya para llegar a la garita americana, Cudor empezó a aventar toda la evidencia hacia afuera de la camioneta. Las armas, las máscaras. Todo el lado mexicano. Todo el lado mexicano. Solo tenían que pasar por la garita americana. La gente que estaba ahí en la garita era un güey ya, una gente ya viejo. Y no sé si te acuerdas, pero en esos años era cuando nada más te preguntaban. American. American. Y ellos dijeron, Simón, somos americanos. Y cruzaron. Fue todo, güey. ¿Lo lograron? Lo lograron. No es cierto. Me agarraron carretera hacia Dallas. Mis respetos. Vale madre que si el suelo sacro mexicano fue un buen plan y lo lograron, güey. Mi respeto. Si hubieran sido del otro lado, estaría igual de orgulloso. Si hubieran sido unos mexas que llegaron a prisión al otro lado y hacen lo mismo. Un plan así de bien planeado. Ocho minutos con todo y el punani. Y todos los madres. Estuvo cabrón. Take me to boys town. Wow. De hecho, yo hubiera cruzado lo que me regreso para ahora sí ir al strip club a celebrar. No, no me digas que te hicieran eso. No, verdad. No. Ok. El reportero Robert Montemayor que trabajaba para el Dallas Times Herald descubrió que un prófugo había sido arrestado en Eagle Pass y puesto en libertad. Se cruzó uno de los que liberaron. Robert habló con él y le dio un ride a Dallas. El prófugo le dio el número de Robert a Cooter porque se conocían. Se conocieron ahí en la prisión. Y Cooter estaba en un motel en el Dallas Roadway Inn y le llamó a Robert. Cooter le dijo que los hombres que llevaron a cabo la fuga estaban con él pero que él ahora se tenía que entregar a las autoridades americanas y que le llamarían unos tres o cuatro días. Se colgaron y en eso un Sterling muy feliz llegó al hotel y les dijo a todos que podría haber una película y mucho dinero en toda esta historia. You think? Of course. Claro que sí. Y dijo que uno de sus pacientes iba a escribir un outline. Estamos hablando de que un paciente de un psicólogo charlatán estafador iba a escribir un outline así un guión y este güey les dijo vamos a hacer dinero con la película es de güey págame uno mejor págame y luego vemos tus pinche chakras. Cooter le dijo que le iba a dar información a un reportero Sterling le dijo bueno mames no puede ser no podía creer lo que estaba escuchando porque Cooter aún estaba en libertad condicional por el pedo de Arizona de lo de o sea porque lo arrestaron en Arizona lo dejaron en libertad condicional y en eso el güey cruza a México y lo chingaron en México. este a Billy le dieron sus 500 dólares y él regresó a cortar céspedes él siguió con su vida Mike Hill redecoró su camioneta con alfombras y con tapicería de imitación de piel con diseño de la bandera de Texas y le puso una bandera de Estados Unidos atrás claro Shaq Band la band así de la que tiene la campanilla de ass grass o ¿cómo era? gas ass or grass gas ass or grass nadie nadie se sube de a gratis mientras tanto Dono estaba tan entusiasmado con la idea de que Sterling tomara el control de los derechos de la película así que hizo que su abogado lo revisara mientras tanto Cudder decidió mientras tanto Cudder decidió que como él ya había estado en la cárcel por 23 meses en México casi dos años que las autoridades americanas estén de acuerdo que eso era castigo suficiente y darían por terminada su sentencia de libertad condicional se entregó a las autoridades pensando que saldrían unos días y estaba súper confiado pero lo acusaron de violar su libertad condicional y lo enviaron a prisión en Oklahoma cuando lo estaban transfiriendo entre prisiones le explicó a los oficiales que él iba a dirigir la película que obviamente hasta ahorita no hay película no hay nada güey o sea es nomás un pinche sueño guajiro que se le ocurrió a alguien se le ocurrió al papá de Cudder y ya están ahí sí claro que en su defensa eran tiempos donde una película se podía hacer así nomás porque si nomás necesitabas lana el reportero Robert descubrió quién era Cudder y dónde estaba y lo contactó Cudder le platicó todo lo que pasó y le dijo que hablara con su papá entonces Sterling negó saber así dijo yo no sé nada de la fuga pero seguía aceptando entrevistas Sterling dijo cito estoy sonriendo Robert nunca sabrás si algo de esto es verdad fue cuando Robert se dio cuenta que el diploma de Sterling de la Universidad de México estaba en inglés me encantaba porque le hablaba con él entonces presuntamente cortamos las cadenas y presuntamente le partieron la madre unos federales presuntamente así no te tienes que y Sterling dijo que presuntamente se había gastado 70 mil dólares en liberar a Cudder 70 mil Robert hizo sus cuentas dijo si mucho o sea lo más que te pudiste haber gastado digo porque había contratado otros dos güeyes que le quedaron mal y así lo más que se puede haber gastado eran 40 mil y aún así neta o sea Cudder de todas maneras fue y se entregó sí pero se entregó pendejamente porque él dijo es que yo ya estuve en la cárcel en otro país claro pero pudo haberse estado pero dijo no me van a estar buscando vamos a hacer esto bien y me entregaron otro reportero del Dallas Times Herald también está investigando la historia de la fuga y estaba a punto de imprimirla el abogado de Don se dio cuenta y le dijo a Don que tenía que hablar cuando la historia fue impresa estaba en primera plana del periódico del domingo con una foto de Don y Mike no podía creer lo que leía decía el titular cito hombre de Dallas ejecuta fuga de la cárcel Don fue descrito como un ex marín convertido en un soldado a la fortuna Don dijo que Mike nomás fue un respaldo o sea que no hizo nada y que Billy era un punk de West Dallas también nombró a Sterling como el respaldo financiero obviamente Mike dijo wey son mamadas o sea yo si hice algo no nada más fui así el chalán claro y no le gustó para nada la noticia así que la noche siguiente Mike decidió aparecer en las noticias del canal 4 de Dallas con un pasamontañas y una escopeta explicando detalle como sometió a los guardias hizo un importante rol en la fuga claro wey el crédito al que el crédito se merece mientras tanto Sterling seguía negando saber cualquier cosa o sea dijo yo no sé nada wey esto no es cierto yo no les di dinero el abogado de Don dijo que Don estaba dispuesto a realizar una prueba con detector de mentiras y que Don solo le había hecho por dinero y aventura también dijo que estaba representando a Don en las negociaciones por los derechos del libro y la película Sterling de nuevo negó tener algo que ver con la fuga pero sí indicó que su hijo fue uno de los hombres que se fugó qué coincidencia también tengo doctorado en coincidencias de la UNAM y la puchanga la puchanga qué feo dijo que no conoció a Don hasta después de la fuga pero al de siguiente Sterling habló con la Associated Press y les dijo que él sí había contratado a Don dijo que haría el trabajo y dije está bien no lo conocía le preguntaron por qué había mentido el día anterior y dijo ok les dije una mentira estaba intentando alejarme del teléfono por un momento porque he estado recibiendo llamadas de Los Ángeles Nueva York y de todos lados supertexto caca de toro esto es caca de toro el güey les dijo no es que te dije una mentira para colgar porque tenía que tener mi línea libre pero ahora Sterling sentía que con Don al frente de la historia que ya se ha vuelto como la imagen así de este güey hizo todo se le estaba escapando su dinero de la película que no pinches existía pero están aferrados a que van a hacer su película y mientras tanto Mike seguía haciendo sus pinches apariciones en cámaras de noticieros con su pasamontañas porque no nada más lo hizo una vez fueron varias Sterling le dio una entrevista a Robert y a otros reporteros de televisión pero por alguna razón toda esta atención de la prensa y todas estas entrevistas están enfocando en los funcionarios de aduanas que ahora estaban buscando a Don oh oh es pequeño sí porque cruzar armas de Estados Unidos a México es ilegal claro Don y su abogado idearon un plan Don iba a cooperar con las autoridades para obtener el mejor acuerdo que pudiera y luego vendería la historia a Hollywood entonces se entregó y fue acosado de exportación ilegal de la escopeta que pendejo en lugar de decir crucé y le dije take me to boy town y ahí me encontré unas pinches escopetas abajo del table pero el plan del abogado funcionó porque lo dejaron en libertad bajo fianza o entonces no hubo no hubo excelente Mike también fue arrestado y pasó por el mismo proceso solo que él no tenía el abogado de Don y pues él sí tenía cargos y la siguiente semana Don, Mike Sterling y Cudder fueron llevados ante el gran jurado federal de San Antonio la fuga de prisión se estaba convirtiendo en un incidente internacional sí, pues sí fue como una invasión eso estaba cargón si lo ves desde ese punto o sea, digo lo vemos así como llegaron tres güeyes a liberar a alguien pero están viendo como invadieron nuestro país y se fueron contra nuestra gente nuestra policía y es lo que es lo que se llama una vergüenza nacional una vergüencita aparte eran que tres güeyes contra como ocho o sea, seis guardias dos policías dos federales era un veterano de guerra con la pierna madreada un marihuana un marihuana que corta pasto con peluca en peluca y un marihuana que corta pasto en peluca esos tres güeyes pudieron contra las autoridades mexicanas sin disparar un solo tiro wow los prisioneros americanos en México fueron trasladados a otra prisión alejada de la frontera y se aumentó la seguridad para evitar que pasara otra vez lo mismo y las autoridades mexicanas estaban furiosas porque Mike y Don estaban apareciendo como héroes en la prensa americana y los querían extraditar pero no se podía porque no habían sido condenados por ningún crimen pues es que no hicieron ningún crimen gringo el secretario de estado en turno y notorio criminal de guerra Henry Kissinger se reunió con el presidente mexicano Luis Echeverría no es cierto por este desmadre por este desmadre o sea tres pinches mis fetos hicieron que los presidentes se juntaran y hablar de oye este mira Kissinger el pedo fue que llegaron tres cabrones uno trae a peluca lo puedes creer trae a peluca si lo puedo creer mis pendejos usan peluca yes y sacaron a todos y pues no puedo nomás a mi me gustaría que escupieran la mano y dijeran que cagados tuvo todo este pedo cagadísimo se mamaron estos weyes que chingón les compro tequilas a todos pero pues ya el mundo nos está viendo y nos dimos pendejos wey la neta pendejos eh quieres que te lleve a Boys Town Penoch vamos por Penoch Echeverría y Kissinger discutieron un posible intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y México what en junio el presidente Ford firmó un proyecto de ley que el congreso enmendó rápidamente para comprometer la fuerza y la autoridad de la presidencia a la investigación del abuso de prisioneros americanos en México y Ford estaba dispuesto a negociar con Echeverría hasta ese punto llegó el desmadre llegó un punto bueno no negociar así que wey están de la verga tus cárceles mejor échamelos para acá Mike seguía sin poder crear lo que estaba sucediendo lo peor de todo es que wey seguía en bancarrota porque se gastó todo el dinero en chular su camioneta Chevy es lo único que necesitas wey si estaba en bancarrota y ahora estaba en peores problemas legales que los que había tenido en toda su vida pero tenía una camioneta bien vergas con tapete adentro wey o sea eso de tener alfombra adentro del carro se perdió es algo mágico que se perdió con el tiempo pero es que también las usaban para raptar gente y matar gente es culpa de esos pendejos yo le he hecho la culpa de esos pendejos Don le dijo a Mike que él ya había llegado a un acuerdo y que ahora cada quien por su cuenta o sea ya es every man for himself ya no es mi pedo wey tú arréglate tu pedo yo arreglo el mío la película favorita de Mike era The Getaway y esto le pareció familiar ese wey todos lo relacionaban con películas claro el abogado de Mike le había dicho que mantuviera la boca cerrada pero todos los demás estaban hablando así que decidió que él también lo haría corrió a su abogado estaba seguro de que Don y Sterling lo estaban dejando fuera del dinero de la película que cabe mencionar que no hay dinero de película no hay nada no hay película no hay película Mike acordó tener una entrevista con el periodista Dan Rather en 60 minutos que sigue siendo un programa súper importante a los de 60 minutos se les hizo buena idea que hicieran la entrevista en Eagle Pass a la intemperie en la frontera con piedras negras de fondo no la quisieron hacer en Dallas ok y esto hizo que Mike se viera nervioso toda la entrevista así como que wey estaba incómodo por ahí está la entrevista ¿no? sí sobre México Mike dijo este wey creyó que iba a llegar un pinche Mexa con un lazo y lo iba a cruzar la frontera le iban le iban a le iban a aventar un tamal con un hilo con un hilo ajá y una tragedita que decía sígueme para llegar a Boys Town sobre México Mike dijo cito me voy a quedar de este lado de una forma u otra tendrán que comenzar una guerra para recuperarme Mike dijo que no lamentaba la redada pero que tampoco haría otra en el futuro y disputó y disputó la historia de Don cito miente mucho yo lo financié él no lo dirigió yo lo hice pero él habló primero solo quiero que se sepa la verdad si hay algún crédito pendiente merezco tanto como él no somos héroes solamente había un trabajo por hacer aquí tengo que decir la palabra hombres es una guerra de hombres pero tiene razón Mike fue el que consiguió la lana pidió el préstamo y todo y si le prestó 2200 dólares a Don Don se los pagó me refiero al estarse peleando en los medios denme crédito yo también quien fue el que tenía el pene más grande quien de los tres usó su pene para romper la pared de la cárcel básicamente pudo haber dicho mi rifle si estaba completo el de él está recortado él traía un escopete el traía un 22 yo traía un 45 también dijo que habían aprendido frases en español pero cuando entraron a la cárcel en realidad les dijeron a los prisioneros que juntaran las manos en lugar de levantarlas que era palms o sea palmas al centro palms al centro palms al centro palms al hombro y macarena Mike no le dijo a la prensa el nombre del tercer hombre o sea el güey no echó de cabeza a Billy porque Billy era su compa güey después tuvo que pedir un aventón para llegar a su lectura de cargos se declaró inocente el güey ya había perdido su camioneta no sabemos cómo la perdió pero ya no tenía su camioneta esa noche se sentó con el escritor del Texas Monthly Jan Reed que de hecho es el que puso Jan Reed fue el que como compiló todas las historias y fue el que me base más para esta dijo que si hubiera planeado la operación habría sido diferente también dijo que no estaba motivado por el dinero cito no sé por qué lo hice pero al final no creo que el dinero haya tenido que ver con eso diré esto si me postulara para presidente conozco a 17 personas que votarían por mí 18 18 yo votaría por ti 18 no pero si se notaba que el dinero ya ya no era su pedo él sabía que era un estafador el otro no le habían dado ni un quinto le dieron su lana la desperdició porque era un güey marihuana que toda su vida había vivido al día y iba sacando de jale en jale como pudiera y pues lo que le calaba era que Don se hizo que yo soy el chingón y yo solo lo pude haber hecho cuando Don fue el primero que dijo necesito a alguien es que mira Eduardo hay dos cosas que los hombres haríamos por encima de sexo y nos gusta más que el sexo tener un chango o hacer un heist de este tipo son las únicas dos cosas que están por encima de sexo yo le agregaría una tercera ¿cuál? hacer un chango un heist con un chango ah no claro si las mezclas las dos ya lo tienes pero eso todo el mundo dice ah el hombre nomás piensa en sexo ah sexo tener un chango y hacer un heist hacer un robo bien planeado les llegaron nuevas formulaciones de cargos Don y Mike fueron nombrados en cuatro de los cargos Sterling en tres y Billy en dos Don hizo caso omiso de esto Mike había llegado a un máximo de dos años de condena pero ahora con estos nuevos cargos podría acumular hasta 22 y Mike se seguía aferrando a que lo que hicieron no era ilegal cito no tenemos el derecho de ir ahí y matar a nadie sentiría lo mismo si vinieran y hicieran algo así si mataran a alguien pero fue un tipo de trato pacífico los mexicanos no tienen derecho a enojarse porque nadie resultó herido deberían estar agradecidos por lo que tienen ese es el principal error que comete la gente nunca están agradecidos por lo que tienen no piensan en que esto pudo haber sido peor lógica de marihuana totalmente esa si es lógica de no pasó nada que tiene malo mira wey o sea pudo haber quedado un meteorito en la cárcel o pudo haber salido uno de esos gusanos de la película de Dune conoces Dune la película la filmaron en México wey Jodorowsky va a hacer esa película cabrón pero no pudo pero imagínate que un gusano eso si se los come podrías todo peor cabrón nos disparamos wey namasté Mike ya estaba ya estaba en sus últimas ya no podía de hecho al final si terminó echando a Billy de cabeza pero Billy nada más pasó tres días en la cárcel hasta que pagaron la fianza bien pero seguían esperando el juicio porque lo citaron a juicio y Mike estaba preocupado porque dijo voy a pasar todo un chingo de tiempo en prisión pero mientras tanto Don ya estaba estrenando un nuevo look ya salía de traje ya estaba bien peinadito todo chido su abogado como que trató de dar la imagen de que era un personaje así legítimo más grande que la vida dijo que Don era cito un veterano patriótico que a excepción de un acto de valor salvaje no tenía antecedentes penales valor salvaje que bonito término está bien chingo valor salvaje si voy a decir cuando me como un chorro de salsa bien picosa y luego la tienes que cagar eso es valor salvaje Don y su abogado se reunieron con un ejecutivo de relaciones públicas de Austin y le contaron la historia el ejecutivo de relaciones públicas dijo que se parecía mucho a una película de Charles Brunson que se acababa de estrenar que se llamaba Breakout pero aún así Don hizo un par de viajes a Los Ángeles y logró vender los derechos de su historia a una compañía llamada Mustang Productions ahora si ya había la nave por medio cuando se le preguntó acerca de Mike Don dijo cito no saldría de fiesta con él bebiendo ni nada no digo que soy mejor que nadie pero venimos de dos lugares diferentes no digo que soy mejor que nadie pero soy mejor que ese güey sobre la fuga Don le dijo a un periodista cito realmente no pensé que estaba haciendo algo mal se hubiera sabido que iba a estar infligiendo las leyes de este país México no me importaba no lo hubiera hecho pero como descubrí que violé la ley tendré que pagar por ello esa es la manera americana ¿no? o sea el güey dijo la ley de aquí la cumplo la de México me vale verga allá México es otro pedo allá no hicimos nada mal pero es ilegal pero si crucé la escopeta y me van a enjuiciar por eso ok va la pago Mike pensaba que se ha referido como mano contratada por Don estaba costando dinero se preguntó si alguien más aparte de Sterling había pagado algo por lo de la fuga y se dio cuenta que al menos dos prisioneros que habían escapado fueron visitados por Don quien amenazó con devolverlos a México si no le pagaban cinco mil dólares cada uno wow la madre incluso uno dijo que Don amenazó con matarlo y la vida de Sterling se estaba desmoronando el 12 de mayo se vio obligado a retirar su solicitud de licencia de psicólogo del estado meses después el 12 de julio porque viene su diploma de la UNAM en inglés viene su diploma de la UNAM en inglés y dice güey de mamá ¿estás seguro? el 12 de julio el consul mexicano en Dallas anunció que había obtenido este que nunca había obtenido un título de la universidad o sea fue parte del pedo luego el juez en su caso de las ranas toro programó una audiencia para discutir la revocación de su libertad condicional y le dijo ¿sabes qué? te dije que eras un estafador bienchón eres una verga de estafador estás cabrón sate güey Sterling el pedo aquí fue que este o sea violó la libertad condicional saliendo del país a visitar a su hijo no puede salir del país güey entonces como salió a Piedras Negras a visitar a Cudder eso estaba violando su libertad condicional y aparte le presumió al periodista que se había gastado 70 mil dólares pero todavía debía 15 mil dólares en restitución a las víctimas de los sapotoros y 9 mil 800 dólares de su multa no me ha dicho esta parte me distraje con el heist con este robo perfecto y se me olvidaron las víctimas de los sapotoros que bueno que me dices que te faltaban 15 mil dólares de esa restitución entonces el güey andaba faroleando que se había gastado 70 mil dólares en liberar a su hijo y el juez dijo ah cabrón a ver ven qué pedo porque no le has pagado a estos güeyes estos güeyes siguen ahí con sus larvas vibrando en la en la pieza de metal en la corte Sterling explicó que él no sabía que Eagle Pass y Piedras Negras eran ciudades diferentes esa fue su defensa así no no yo fui a visitar a mi hijo a que Piedras Negras no está en Texas es una cosa es ser malo en geografía otra cosa es cruzar una garita internacional esos son esos pretextos pendejos como oficia este o sea que el bacardí era alcohol que era agua con con bacardo que es un pasto paleo para mi dieta de keto oficial ese tipo de estos pendejos luego culpó la cantidad de 70 mil dólares de que el reportero se había confundido ahí sí lo puedes comprobar y este y aparte él mismo le dijo o sea yo yo después le dije a la prensa que les había mentido aparte de esa mentira era los 70 mil dólares Sterling estaba dijo ok no hay pedo estoy preparado para ceder mis derechos contractuales de la película ¿cuál puta película güey lo mejor el juez lo cuestionó acerca de esto y Sterling dijo en el estrado que Warner Brothers le había adelantado mil dólares mil dólares supuestamente dijo la gente de Warner Brothers estuvo aquí la semana pasada se supone que van a comenzar el rodaje en septiembre no era cierto güey tampoco Don estaba ahí en el estrado como ahí en el en el juicio perdón como posible testigo se veía contento porque resulta que como parte de un truco publicitario de una marca Don iba a ir a Escocia a bucear para buscar al monstruo del lago Ness los 70 son la mejor época de la historia güey sí y la la compañera Malboro de seguro no sé cuál era pero iba a estar fumando abajo en el lago Ness buscando al pinche junto con Steve McQueen esperándolo afuera le iban a pagar mil dólares por ir a buscar al lago Ness yo lo hago de a gratis nomás vuelen el juez de este juicio en específico de Sterling dijo que iba a haber un receso hasta septiembre para que pasara también el juicio por la fuga porque era el juicio donde estaban citados todos los demás hasta un mes antes de este juicio Don seguía intentando obtener dinero de los prisioneros liberados en repetidas ocasiones llamó a Cary Jorgensen de Colorado exigiendo sus cinco mil dólares y queriendo saber dónde estaban los otros prisioneros en un momento Don le dijo cito estás siendo muy desconsiderado al no pagarme también dijo que los puedo me los puedo echar a todos en un costal y me los llevo a regreso a México Sterling Mike y Billy fueron a juicio en septiembre su abogado defensor alegó que Don estaba trabajando para el departamento del estado y que el gobierno no lo quería admitir porque estaban avergonzados de él sí claro era un asset de la CIA que estaba empezando una revolución dentro de piedras negras para que luego el estado de Texas tomara piedras negras y crecer opio en algún punto tomaremos algunos casos de la CIA de cuando ha interferido en otros gobiernos de Estados Unidos pero sí claro pero aquí piedras negras pero piedras negras también han hecho algunas cosas bien pendejas pero sí sí pero bueno los tres Sterling, Mike y Billy estaban enfrentándose a una posible condena de 5 años en prisión y una multa de 10 mil dólares Don ya había conseguido su libertad aparte Don testificó que obtuvo 25 mil dólares por los derechos de la película cuando fue a Los Ángeles este obtuvo mil dólares por buscar al monstruo lagones y que había obtenido 25 mil dólares este por la fuga y se los merece se merece cada penny de esos dólares Eduardo sí 25 mil dólares vinieron del hermano de otro prisionero y un tercero le dio 5 mil afirmó que le pagó 12 mil a Mike y 500 a Billy que fue a lo acordado y bajo interrogatorio negó que había dicho que Billy era solamente un punk de West Dallas la fiscalía reprodujo la entrevista de televisión de Mike enmascarado pero sin audio entonces no sirvió de nada las hermanas de Billy testificaron que les dijo que iba a salir de la ciudad en un trabajo del gobierno porque eso es lo que creía Billy Mike y Sterling fueron condenados por conspirar para importar un arma a los Estados Unidos de eso los agarraron de eso los agarraron y absueltos de otros dos cargos Billy fue absuelto por completo y después de que la jueza sentenció a Mike y Sterling el 3 de octubre de 1976 les dijo si yo fuera ustedes me mantendría alejada de la frontera americana sí porque obviamente es legal tú escaparte de la cárcel en México pero si tú vas y tratas de sacar de la cárcel tú estás haciendo algo ilegal Mike le dijo a los periodistas que no creía que hubieran hecho nada malo al final de todo esto Don fue sentenciado a 4 años Mike a 6 Sterling obtuvo 5 años y lo cual este hay una un concepto que se llama tiempo servido time served sí que si estuviste entonces lo que hicieron fue que empataron esos 5 años con lo que ya tenía la sentencia de libertad condicional por el otro desmadre que traía entonces se borra no es tiempo cumplido ya ese tiempo ya estaba es como si lo estuvieras abonando ajá también fueron multados con 10 mil dólares a Don le habían dicho que probablemente recibiría libertad condicional por declararse culpable y en 1978 las condenas de Mike Sterling fueron rechazadas en apelación por diferentes razones el 10 de febrero de 1980 el Irving Daily News informó que Don Fielding había encontrado a Dios y era un cristiano renacido cito ahora soy un cristiano condenado en lugar de un delincuente condenado ajá no hace diferencia alguna compa es el cayó en el estereotipo del güey que entra a la cárcel y sale grieciendo sale cristiano claro bueno en prisioneros ateosos se había dejado crecer la barba para cambiar su apariencia dijo que no le interesaba ser el centro de atención se volvió a casar todavía creía que no había hecho nada moralmente malo y creía que solo era un cito chivo expiatorio ajá un chivo expiatorio cristiano ajá claro y que solo había sido enviado a presión para a prisión para apaciguar la presión del gobierno mexicano si pinche cheverría cito por qué debería ser condenado por un delito que se comete todos los días hacer un hixt y sacar todos los días cruza alguien de Estados Unidos a México a liberar con dos compas uno con peluca a liberar siete o ocho prisioneros mientras mandaron unos federales a diario nos pasa esa chingaderada esa es la historia de esa fuga de piedras negras nada más como dato extra el 17 de septiembre del 2012 132 reos escaparon del Cerezo estatal de piedras negras a través de un túnel de siete metros de largo y uno punto dos de ancho y solo les tomó quince minutos entonces creo que piedras negras en general tiene pedos con sus cárceles no me digas que era el túnel que empezó este vato no no era otro esta fue de la estatal pero pero neta quince minutos en el 2012 hay todo un este de hecho dentro de ese Cerezo estatal o sea los Zetas controlaban ese Cerezo ah ya tiene sentido este se escaparon muchos y se hizo un desmadre y creo que incluso este estuvieron investigando a era Moreira creo el gobernador en turno no me acuerdo pero eso fue hace hace ocho años pero la diferencia de los 70 eran unos vatos que lo agarraron a uno por cruzar mota los que salieron ahí menos el pinche francés eh je ne sais quoi eh je ne sais quoi hasta la fecha el francés sigue ahí esperando que cruzara ya redecoró la la cárcel y empezó a escribir este filosofía y esa fue la historia de la fuga de piedras negras wow ok eh hashtag Quentin Tarantino tienes que hacer esta pinche movie wey esta bien verga esta bien chingona neta esta movie está en los dos lados y que digo impresionante alguien compró los derechos en los 70's ahí está no sé si se hizo o no pero si es Tarantino creo que no o Guy Ritchie creo que es como Guy Ritchie dirigido por Guy Ritchie estaría bien chingona estaría genial tejanos entrando a México yendo por la Panunchi ¿cómo le dicen? Pinoch 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 take me to Boys Town wow ah los 70's esta es una de hay varias historias que digo también se se ve involucrada en la frontera mexicana hay otra que involucra nuestra frontera ya después la la platicaremos uh jugaritos el paso yes yes y este y hay varias historias que involucran otros países y gringos o actuando en realidad por el gobierno o por sus pinches huevos ajá queriendo invadir otros países porque ah claro porque porque la CIA ajá y pues este recuerden muchas gracias por escucharnos otra vez en el lunes recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dojo con doble l yo soy arroba ningún Eduardo yo soy arroba el va diablo y recuerden que aquellos que no conocen su historia están condenados a quedarse pendejos salud por Mike ja 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 y nesse qua y nesse qua ja ja ja